hola soy diego en esta vez vamos a ver cuáles son las 10 mejores características que tiene vector works 2019 una de mis favoritas por ejemplo es cuando estamos trabajando y viendo el modelo podemos activar las opciones que se llaman las vistas múltiples que las puedo activar presionando este pequeño botón de aquí el momento que yo lo presiono tengo acceso a diferentes partes del modelo puedo ver en una parte en esta parte puedo ver la vista en 3d en esta parte por ejemplo necesito ver uno de mi plano de cimientos por ejemplo que lo tengo aquí y en este de acá yo puedo escoger qué opciones tengo aquí para ver simplemente presionando aquí y o los paneles múltiples también puedo encender encenderlos si me voy al menú vista y le di paneles de vista múltiple y simplemente los habilito y aquí ya los he deshabilitado una de las opciones más interesantes es poder habilitar esto y podemos ir cerrando cada ventana aquí en la parte superior me muestra que estamos viendo aquí una vista de planta con este pequeño icono aquí estamos viendo una vista en 3d y yo puedo decirle por ejemplo solamente quiero ver estas dos vistas y lo interesante es que si yo por ejemplo voy a añadir aquí un muro por ejemplo el momento que yo empiece a añadir el muro este muro se va a ver en todas las ventanas porque es totalmente interactivo si yo este muro por ejemplo lo hago más pequeño se va a reducir en todas las vistas e incluso si yo me voy a mi planta baja va a aparecer en las capas en la capa que yo esté trabajando entonces yo puedo reducir esto y tengo la vista interactiva ya sea en planta en elevación o en 3d o incluso en mis en mis planos si es que están a veces está habilitada la opción digamos que solamente quiero ver estas dos opciones entonces voy a apretar sobre el nombre de la ventana y voy a cerrar el panel y voy a cerrar el panel entonces yo puedo personalizar que paneles puedo ver es una de las grandes cosas que tiene vector box 2019 otra de mis opciones favoritas es la vista de rayos x por ejemplo yo necesito ver o seleccionar un objeto que está aquí adentro o mover con detalle esto de aquí y generalmente lo que podíamos hacer es irnos al menú de aquí cambiar a dibujo al alámbrico incluso aquí me sale un cuadro que se dice que si yo presiono la tecla b voy a activar el modo de rayos x a qué se refiere voy a encender otra vez el open gl y si yo presiono la tecla b mayúscula tengo la opción de ver en 3d y seleccionar objetos por ejemplo voy a seleccionar esta mi escalera que está aquí adentro entonces con el modo en 3d tengo la opción de seleccionar objetos que están fuera de la vista directamente es el modo de rayos x que tiene vector box y funciona tanto en 3d como en 2d si yo me voy a esta vista de planta de la cubierta por ejemplo y presiono la tecla b voy a ver seleccionar todas las opciones que tengo aquí y puedo seleccionar las gradas o puedo seleccionar algún otro elemento esa es una de las cosas más interesantes que tiene vector box la otra opción que es una de mis favoritas también para trabajar es el cubo de recorte yo voy a seleccionar por ejemplo esta pared y necesito aislarla o esta otra de aquí el momento que haga eso y me voy aquí a presionar este icono que es el icono de mostrar cubo de recorte y vector box me aísla esa parte y yo puedo seleccionar el cubo de recorte y mover para que me muestre exactamente lo que estoy buscando en este caso quiero sacar un detalle de esta migrada por ejemplo hasta ahí y esta la voy a traer un poco más acá digamos que quiero este detalle de la grada y yo puedo hacer un par de cosas vamos a cerrar esta ventana de aquí y tengo esto y ahí guardado el momento que yo apague el cubo de recorte va a volver a una vista y lo puedo encender y puedo hacerlo desde acá o puedo hacerlo desde el menú vista y le digo cubo de recorte y puedo encenderlo y apagarlo desde ambos lugares en este caso siempre me va a respetar la opción que yo tengo seleccionada me voy a seleccionar esta parte del cubo de recorte y este resaltado en rojo me dice que lado quiero estirar por ejemplo voy a estirar hasta ahí y voy a grabar esta vista entonces yo le voy a decir que voy a crear un viewport de lo que estoy viendo ahora y lo voy a poner en mi plano de cortes y le digo que sea en la vista personalizada y que me lo muestre con opción de cubo de recorte le digo ok y vuelvo aquí y voy a actualizar este cubo de recorte le digo ok va y me ha guardado el cubo de recorte como si fuese un detalle esa es una de las opciones súper interesantes si yo vuelvo a la capa en la que estaba trabajando y necesito por ejemplo sacar un corte de esta escalera voy a traer esto acá veamos ahí yo puedo seleccionar una de las caras y hacerle clic con el botón derecho y le digo que me vaya a crear un viewport de sección un corte desde aquí pero esta vez va a ser un corte plano entonces yo le digo aquí el nivel de detalle que quiero ver y le voy a decir que también me lo mande a la capa de cortes y como si estuviese creando un corte normal le digo qué cosa quiero ver en qué presentación etcétera y le voy a yo aquí escojo todas las opciones que quiero que quiero colocar aquí y le digo ok y le digo ok entonces esta vez en vez de haberme creado un 3d me ha creado un corte que yo puedo utilizar a detalle solo que este corte ahorita si lo vemos es un corte fugado siempre que yo cree desde el cubo de recorte me va a crear un corte fugado y yo le voy a decir que sea ortogonal y le voy a cambiar la escala a 1 digamos a 1.25 y igual está listo yo lo actualizo y está listo para que pueda yo trabajar aquí mi detalle de la escalera otra de las cosas interesantes que tiene Vectorworks aprovechando que tenemos esta vista ya sabemos que tenemos el render OpenGL pero este render OpenGL podemos mejorarlo primero si yo me voy aquí a las opciones de OpenGL y le digo que me habilite las sombras yo voy a tener las las sombras de este objeto en este caso me está entrando las sombras por esta ventana me está entrando la luz y yo incluso puedo mejorar esto si voy a desactivar de momento las sombras y voy a activar una de las opciones favoritas que tengo que es la opción de oclusión ambiental para esto me voy al menú vista otra vez y le digo en las opciones de iluminación le digo oclusión ambiental que hace si ustedes se fijan en este vamos a irnos a una esquina fíjense cada objeto me está arrojando su sombra propia su sombra ya no necesariamente su sombra arrojada sino su sombra propia entonces activando esto me da mucho más realismo en el render y si además a esto yo le agrego las opciones de render open gl y le digo que me use las sombras y me voy a ir a una vista exterior para que se note mejor y voy a desactivar mi cubo de recorte aquí en las esquinas se nota mucho mejor ven ese pequeño sombreado que se ve en las esquinas esto se controla desde las opciones de iluminación y activando o desactivando la oclusión ambiental esto me da mucha mejor calidad en el render ya que son las sombras propias de los objetos por último una de mis opciones también favoritas de Vectorworks en este caso sería la número 5 es la opción de que se llama el plano automático el momento que yo selecciono alguna herramienta 2D por ejemplo y tengo aquí en mi selector de planos de vista seleccionado la opción de planos automáticos Vectorworks me reconoce cada parte cada cara de un modelo como si fuese un plano de trabajo esto que quiere decir que si yo por ejemplo necesito diseñar algo aquí selecciono la herramienta de rectángulo y veo que se resalta en azul el plano en el que quiero trabajar y yo puedo dibujar por ejemplo un rectángulo aquí y el momento que se ponga en roja puedo estirar esto y hacer una extrusión le voy a dar un llenado de momento y puedo hacer una extrusión y yo puedo seguir haciendo extrusiones por ejemplo voy a trabajar de este plano y voy a hacerle clic hacia abajo y puedo generar un corte y cada uno de estos planos me sirve para seguir trabajando en este caso voy a hacer con centro y voy a esperar que se ponga en rojo no hago clic en nada más y voy a hacer el clic arrastrando hacia el interior entonces muy rápidamente he creado otro objeto y he creado otro objeto completamente diferente utilizando los planos de trabajo y yo puedo seguir trabajando por ejemplo en este plano que he creado de aquí puedo dibujar otro círculo espero que se ponga en rojo presiono la tecla alt u opción en el teclado y lo hago hacia adentro y me va a quedar ese corte también muy bien esas son las 5 primeras características favoritas que tiene Vectorworks 2019 en un siguiente video vamos a ver las otras 5 no olviden visitarme en la página web www.resuelvectorworks.com o vean los cursos que tengo en udemy.com si tienen alguna pregunta no olviden suscribirse al canal o escribirme al correo que aparece en pantalla gracias 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 gracias